Carlos Manuel de Céspedes, con su accionar aquel 10 de octubre de 1868, marcó la ruta que ha sido desde entonces la visión política y revolucionaria de los cubanos. Es la razón por la que nuestro comandante Fidel exclamara en aquel glorioso discurso por el centenario de la gesta de la Demahagua. Nuestro pueblo revolucionario puede sentir esa íntima y profunda satisfacción de estarle rindiendo a Céspedes, a los luchadores por nuestra independencia, el único tributo, el más honesto, el más sincero, el más profundo, el tributo de un pueblo que recogió los frutos de su sacrificio, de un pueblo unido, de un poder del pueblo, de un pueblo consciente y de una revolución victoriosa. ¡Gritemos hoy con el muchísimo derecho! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva el dios de octubre! ¡Que viva la revolución victoriosa! ¡Patria, muerte e inferencia! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución!